Tenemos un nuevo ticket de ensueño por el séptimo aniversario, tenemos nuevo ticket UR, así que hoy les voy a dar mis consejos de en qué gastarse este ticket. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, primero vámonos al arcón para reclamar este nuevo ticket y ahora sí podemos irnos a canjear el ticket, buscar hasta qué fecha se va a caducar, me imagino que debe ser el último ticket porque siempre nos dan como un año, aquí está, sí, séptimo aniversario y se caduca hasta el 2025 en marzo, entonces queda mucho tiempo por si después de ver este video todavía no sabes en qué gastártelo, puedes dejarlo ahí por si en algún momento sale algún otro deck que te interese mucho y que requiera de una carta vieja y que puedas cambiar con ese ticket, pero bueno, vamos a empezar con mis recomendaciones, primero que nada las recomendaciones en general, primero que nada gastarlo principalmente en una staple, una carta que puedas usar en muchos decks, no nada más en uno solo, eso quiere decir, en lugar de comprarte algo para un deck en específico, te puedes agarrar cartas que pueden ir en cualquier deck y así, aunque le peguen a tu deck, puedes agarrar esa carta y ponerla en tu siguiente deck, no hay ningún problema. Entonces las recomendaciones de Konami siempre, bueno, casi siempre son staples, son buenas opciones las que ven ahí, pero también, antes de agarrarlas, porque ya ahorita todas las staples casi todas han salido en Selection Box, primero que nada si vas a agarrar una Selection Box o si vas a comprarte alguna promoción que ahorita hay cajas viejas a 50%, primero hacer eso, para que veas qué es lo que te sale, para qué te alcanza, que ya luego lo que te haga falta lo agarras con los tickets. Y la última recomendación es que siempre agarres cartas de cajas, cajas grandes de preferencia, primero que nada ponen el botón en cajas para que se quiten todas las cartas que son de eventos y ya con eso te olvidas. Y también otra recomendación que les digo de filtros es que pongan fecha de publicación hacia abajo para que vean las cartas más nuevas. Pero bueno, como iba diciendo, agarren cartas de cajas grandes de preferencia, ya que las cajas grandes, a diferencia de las cajas pequeñas, como por ejemplo estas, tienen muchos más sobres las cajas grandes. Entonces una UR vale mucho más en una caja grande que en una caja pequeña. Por lo tanto, tu ticket valdría más. Pero bueno, en caso que sí te urge algo de una caja pequeña, pues sí está bien. O sea, el objetivo es que uses bien el ticket. Pero sí, nada más para que tengas en cuenta que puedes agarrar cosas de cajas grandes y que tendrá un poquito más valor. Vale, y una última recomendación. Esto únicamente para los 100% free to play es lo pueden agarrar para cartas de estructuras. ¿Por qué nada más los free to play? Porque es mejor, te sale más barato comprarlo con dinero, ya que te dan todas las cartas de jalón y ya no tienes que gastar varios tickets en una sola estructura. Entonces sí, esta recomendación es únicamente para los 100% free to play. Vale, ahora sí, vámonos a las mejores cartas que nos trae este nuevo ticket. Kai siempre empezaba con las cartas de magia, pero ya hoy en día la verdad es que las trampas son mejores. Vale, este nuevo ticket llega hasta la estructura de las Charmers y hasta la caja de Raiders Recume. ¿De quién? No, espera, debe de abarcar más, ¿no? Esto es febrero. What the fuck? Sí, según yo esta es la última caja, entonces. Zileon Thunder. No sé por qué están movidas. Ah, porque esta fue de una Selection Box, por eso es que se ve hasta allá, pero sí. Esta yo creo que sería una de las cartas más importantes. Ofensiva. Muy buena carta. Te puede robar un monstruo y así poder impedir alguna jugada. Aparte que puedes usar al monstruo para lo que tú quieras. Solamente no puede atacar ni activar efectos. Es lo único negativo. Pero bueno, otras cartas también muy buenas es el Compulsory, ya que también sirve para parar alguna jugada. Si sabes que van a hacer un Exit, un Sync o algo así, le quitas un monstruo que ya no se puede volver a invocar de manera especial y listo. Y impides dicha jugada. O también el Punto de Aviso. Este ya tiene más tiempo, pero sí, muy buena carta. En el momento que se invoca algo, ya ese monstruo no podría ni atacar, ni activar efectos, ni tampoco ser usado para alguna otra invocación. Es también muy buena para impedir jugadas. Otras cartas que son más o menos buenas, pero no tan guau, son el Agujero de Trampa sin Fondo, la Cadena Demoníaca, Romperaygeki y la Balista. Y obviamente hay otras cartas más atrás, pero recuerden, ya existen las fichas de cajas. Por lo tanto, hay muchas cartas que antes recomendábamos, pero ya están incluidas en las fichas. Entonces, mejor agarrarlos con fichas, efectivamente. Así que también por eso les sirve muy bien esto de fecha de publicación, porque saben hasta qué punto pueden agarrar. Y también si les interesa algo que esté muy cerca de esa línea, donde ya saben que ya están reimpresas con fichas, pues dicen, ah, ok, pues me puedo esperar a que las cajas sigan avanzando, las fichas sigan avanzando en las cajas. El primer aumento sucedió después de tres meses de que ya las fichas fueran permanentes. Así que más o menos estamos pronosticando que sea cada tres meses dicho aumento de fichas. Pero bueno, que necesitan algo de algún área de tipo, ya saben, lo pueden agarrar también. Vale, nos vamos entonces a cartas de magia. Y nada más déjeme asegurar que sí se da hasta Silon Thunder. Sí, esa es a Silon Thunder. Eso quiere decir no hay una minicaja. O bueno, tal vez sí, pero la minicaja nada más trae monstruos. Sí, sí hay una minicaja, perdón. Ya habíamos visto con los monstruos. Vale, entonces, en las cartas de magia, la verdad es que son más antiguonas. Son más que nada el tifón del espacio místico y el libro de la luna. Yo creo que se dan un tirito ya. El libro, al igual que muchas cartas de trampa, te sirve para poder parar alguna jugada. Mientras que el tifón sí es muy diferente a las demás. Es más que nada para que tú puedas asegurar hacer una jugada. Para limpiar un poco el back row y que no tengas que preocupar, generalmente se usan más para los decks que dependan de hacer jugada o que quieran hacer un rico TK. Pero bueno, siempre es útil tenerlo. Y otra carta que podría recomendar, yo creo que sería hasta la lanza. Digo, porque va a faltar mucho para que llegue la promoción de las fichas. Entonces, pues sí, podría ser una buena opción, igual que la fusión milagrosa. Pero sí, la fusión ya es más que nada para un arquetipo, igual que el círculo del mar. Vale, nos pasamos entonces a las últimas cartas, que son los monstruos, precisamente. Y sí, efectivamente, la otra caja que también incluye ya es Ticket en Sueño, es World of Varian. Espero que no nos aparecían ninguna carta porque eran purosmente monstruos. Vale, aquí siempre es un poco más difícil recomendar algo. Pero, primero que nada, los Magistus son muy buenos. O sea, el engine de Magistus es bueno tenerlo. Entonces, podrías considerar agarrarlo y se junta con varios decks, más que nada. O sea, por eso, no es tanto un staple, pero sí se puede considerar el engine como algo bueno, algo staple. Pero bueno, en todo caso, sale en la misma caja que el Orcus, los Orcus. Así que si les interesan los Orcus, pues pueden abrir de hecha caja. Si nada más les interesa este Exit, porque estos manasias es genérico 8, también lo pueden agarrar simplemente. Luego, un buen Sincro también para tener es el Cicalus, Dragón Archidemonio. Muy buen Sincro, que si no te interesan las demás cartas que vienen en la misma caja, pues te lo puedes agarrar. Luego, las siguientes que recomendaría serían para la caja de esta cosa. Pero la verdad es que la caja es muy buena todavía, así que siempre recomiendo mejor abrirlas. Y también, aquí es donde mi recomendación de lo de la Selection Box. Si van a abrir Selection Box, primero ábranla, porque está reimpreso este güey. Junto con la otra carta que viene en la misma caja que él, que es el otro Caballero Pesadilla, en Future Circuit. Entonces sí, por eso es que siempre les doy esa recomendación. Primero abran lo demás antes de usar sus tickets. Vale, ¿qué más puede ser bueno y que sea genérico? Aquí ya nos tenemos que ir un poquito más abajo, porque ya no hay tantas cartas. Podríamos considerar el BLS, que sí es una buena carta, pero ya actualmente también. Yo creo que muchos quieren el Shining Sunrise por varias cartillas por ahí. Entonces ahí consideren nada más qué es lo que buscan exactamente. Pero sí, es un buen monstruo para un deck de Luz y Oscuridad. Cualquier deck de Luz y Oscuridad lo puede usar. Y otras cartas genéricas también. Las últimas cartas genéricas que veremos serían las Hand Traps del Dede Cuervo. Es una muy buena para quitar algo del cementerio oponente. Ya ahorita muchos decks dependen de eso, dependen de tener un cementerio, de revivir algo. Para poder seguir haciendo su jugada. Entonces esto podría impedir fácilmente. Y la otra es el Artefacto Lancea, que siempre se me pierde. Aquí está. Esta impide en qué cartas sean desterradas. Esta sí depende más de lo que sea competitivo en ese momento. Digo, Dede Cuervo también. Pero este sí o sí necesitas que el deck con el que te enfrentas sea dependiente del destierro. Pero bueno, de todas maneras siempre hay metas en donde es más usado que otros. Además que ahorita con las nuevas cartas de la Selection Box, que son de Artefactos precisamente, puede ser muy útil. La carta de Trampa lo puede invocar desde el deck. Y su efecto de sacrificarse a sí mismo puede ser desde la mano o en el campo. Así que sí sirve de todas maneras. Pero bueno, esas son mis recomendaciones para este nuevo Ticket en Sueño. Ustedes díganme en los comentarios qué cartas se van a agarrar con este Ticket. Yo ahorita les iba a decir, ah, me voy a agarrar Stratos. Pero no es cierto porque otro de los Tickets anteriores va a ser mi último Stratos. Así que seguramente me voy a ir por otra cosa. Tal vez Magos Oscuros o tal vez alguna otra carta de Heroes. Pero sí, eso es porque ya tengo todas las copias de las Staples que buscaba. Pero bueno, gente, los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y sus usuarios del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.